Señor en ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente y hacemos la clave? Nos vinimos a la calle en este proceso de educar un poco a través de las canciones de nuestra Colombia querida. Ahí te me ayudan ustedes. Bueno, la que dijo bueno, bueno, la que dijo no, no, y todo bien. Una pregunta. El día de hoy traemos una composición del maestro Ramón Chaverra que se llama patacón pisado, usted sabe quien la escribió o usted sabe que es un patacón pisao? Si yo te digo patacón, musicalmente que te recuerda? Alguien pidió pollo, alguien pidió pollo, algo costeño, música costeña, tropipop, una de Juan Carlos Coronel. Si yo te digo a ti patacón, que te recuerda musicalmente? Patacón? No se como vallenato, pero patacón patacón no. El marido de Josefa, pero no es así, no es mucho. Bueno, llegamos a capar chanto. Patacón, que te recuerda musicalmente? Patacón pisao, pisao, patacón pisao. ¿Sabes de quien es la canción? No, no me recuerdas como a comida. Que genial, vamos a comer porque alguien pidió pollo por este sector, muchas gracias. No, pero si, se que es muy sonada, hubo como un tiempo que era muy sonada. Ramón Chaverra la escribió, Johnny Ventura, merenguero, si se dice así, ¿puedo decir así? ¿Usted me permite? Merenguero, la, la cantó y Juan Carlos Coronel la hizo muy popular en nuestro país. ¿Alguna canción tropical? Musicalmente, patacón, no se. Patacón pisao, no? Ah, patacón, pisao, si señor. Música del Caribe, la verdad, como a nuestras raíces descendientes antes, pues, del pacífico y la costa. Patacón pisao, pisao, estoy disponica, entonces no canto más. Como lo mismo de la costa. ¿Cómo decía la canción? Patacón pisao, pisao, patacón pisao. Musicalmente patacón, patacón pisao. Vamos a preguntarle a este. Se dice patacón. ¿Música? No se, música colombiana. Ahora preguntemos a este. Patacón pisao, pero tampoco me sé la letra de la canción. Patacón pisao, 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 patacón pisao, pisao. Estamos con don José, nuestro compañero que nos ayuda diariamente en el transporte. Si yo le digo a usted patacón, ¿de qué se acuerda? La música de patacón pisao, pisao, patacón pisao, pisao, ajá. No, en general, música colombiana. Patacón pisao, pisao, patacón pisao.